pero veremos en los próximos días. Déjame irme con Alejandro Analista en temas de seguridad que está con nosotros. ¿Cómo estás Alejandro? Gusto en saludarte. Te leí sobre el tema de Quintana Roo y básicamente lo que escribiste es señores no se hagan Quintana Roo estaba dando signos de que la pugna entre criminales por el mercado un mercado pues de entrada de narcomenudismo estaba todo lo que daba. Esto simplemente fue ya digamos eh la gota que derramó el vaso. Así es de mis buenas tardes buenas plenas zona turística de Cancún el bar mandala que dejó a tres personas muertas eh ha habido ya se han habido narcomensajes y narcomantos en varios momentos eh o sea ya había muchos indicadores mucha gente escribió al respecto yo escribí algo sobre esto hace un paro de meses pero muchos otros escribieron mucho antes ¿No? Eh Juan Pablo de Serra Costa por ejemplo escribió un un artículo eh eh sobre la llamada Pax Narca en Playa del Carne y el solo endeble que era esa 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 situación eh Eduardo Guerrero escribió sobre el tema eh si uno revisa la prensa local. Dime una cosa te te quiero preguntar algo. Sí. Es increíble. Entonces es ya venía ya había ya habían síntomas claros datos hechos eh que habían aparecido de que se estaba peleando digamos la plaza por otra parte te tengo que preguntar porque estas cosas se vuelven siempre mucho más graves cuando interviene la autoridad pública. Esa Pax Narca podría haber estado garantizada por alguna arreglo con la autoridad que se rompe con el cambio de gobierno. Algunas veces hemos hablado de que siempre que hay un cambio de gobierno hay una violencia ¿Por qué? Porque los acuerdos anteriores se resquebrajan o se rompen. Yo no es imposible. No sabemos. Yo no no podría ni afirmarlo ni negarlo. Pero sí déjame ponerte decir lo que sí es un hecho. Dime. Que ya había un entorno de ilegalidad y de violencia soterrada que no se ha atendido desde hace mucho tiempo ¿No? O sea tú hablas con los comerciantes de Playa del Carmen y es extraordinario el número de de giros que están sujetos a extorsión ¿No? Y el número de comercios que pagan una gota ¿No? Y la forma en que se vendía. Y la forma en que se vendía la droga fíjate que a partir de eso he estado platicando con gente allá que me dice o ves o turistas que han ido que en en la en la calle en la avenida cinco en la quinta avenida en la quinta avenida te decían algo para la fiesta. Algo. Absolutamente abierto. Abierto. O sea que la venta era abierta. Sí. Esto todo el mundo lo sabía y la realidad es que hubo había un vacío institucional. Vacío institucional. Bueno. Pues vamos a ver en qué deriva pero creo que también es importante decir nada de que hay qué sorpresa que está pasando en. No, no. Ninguna sorpresa. A ver. Ninguna. Ninguna. Los que saben de esto lo habían estado escribiendo, lo habían estado diciendo. Y sobre todo la gente de la localidad lo sabía. Sí. Este. No, y bastaba, Alejandro, te saludo, saludo, Camarena. Bastaba ir, es decir, se empiezan a detectar ciertas, ciertos elementos de eso que bien citabas, la Pax Narca, o sea, uno ves y dices, esto no está funcionando. Bueno, pues ahí las cosas, a ver en qué termina. Estamos hablando de narcomenudistas o estamos hablando de crimen organizado que además utilice ese lugar en otros sentidos. Mira, yo creo que esto va más allá del narcomenudeo, ¿no? Ya. Yo creo que aquí hay una industria de la extorsión. De la extorsión. Muy extendida, ¿no? Porque hay mucho dinero. Y que alcanza muchos giros. Tanto ilegales como como tanto ilegales como legales, ¿no? Bueno. Y que es la captura de esas rentas lo que está en disputa, ¿no? Te agradezco muchísimo, como siempre, gracias por tomarme la llamada, Alejandro. Muchas gracias a ti mismo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.